Al nombre del Señor, Dios le bendiga hermanos Al nombre de Cristo le damos Al nombre de Cristo le damos Dele fuerte palma y alabanza al Rey de Gloria Porque Él vive por los siglos de los siglos A su nombre sea la gloria hermano, aleluya Gloria al Señor, gloria a Dios Damos gracias a Dios hermano por esta bendición grande Está frente a un pueblo santo, gloria al Señor Salud a todos los pastores, en especial a nuestra pastora Anita Chukiruna, que Dios lo bendiga, gloria al Señor Cómo no agradecer a nuestro Dios hermano Toda la grandeza que ha hecho en nuestras vidas Gloria al Señor, soy una vida cambiada y transformada Por el poder de Aquel que hizo los cielos y la tierra Aleluya, bendito el nombre del Señor, aleluya Sanó a mi Padre hermano, de muchas enfermedades De diabetes, de hernia, próstata, derrame parcial Y una herida profunda de la pierna derecha hermano Que todos los médicos en las mejores clínicas en Chiclayo Querían imputarle su pie Bendito el Señor Era un hombre católico, idólatra Tenía muchos altares de idolatría hermano en mi casa Gloria al Señor Pero ni aún ninguna imagen ídolo pudo solucionar y sanar las enfermedades de mi Padre Bendito el Señor Como ni ellas podían hermano, ni los brujos podían Bendito el Señor Bendito el nombre de Cristo Comencé a buscar hermano en diferentes formas Gloria al Señor por la sanidad de mi Padre En idolatría, en brujería, en hechicería Gloria al Señor y no había sanidad Bendito Dios, aleluya Entonces yo decía Dios no existe Bendito el Señor Nunca me predicaron esta palabra Bendito el Señor Y yo le decía al médico Doctor hasta cuando mi papá va a estar así No mi hijo es diabetes por vida No podemos operar de la próstata Porque tiene diabetes Todos los días le ponían insulina Gloria al Señor Y tienen que imputarle su pierna Nosotros no queríamos que le corten su pierna Bendito el Señor Aleluya Y ahí todos los días hermano Gloria al Señor Trabajando para medicina Gloria a Dios Y yo decía donde está Dios Donde está Dios Dios no existe Bendito el Señor Parecía que yo decía Dios no existe Pero bendito aquel día hermano Bendito aquel día cuando me dijeron amigo Jesucristo te ama Jesucristo te sana Jesucristo puede cambiar el rumbo de tu vida Bendito el nombre del Señor Aleluya Y yo le dije a aquellos hermanos ¿Y dónde está ese Dios? Yo pensaba que lo iban cargado hermano Pero no Ellos me dijeron Él está aquí Pero ¿Dónde está? ¿Dónde es? Para ir y adorarle Para ir Darme ofrenda Bendito el Señor Y ellos me dijeron No Él está aquí Mateo 18-20 Lo dice Donde hayan dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy yo Ahí estoy yo en medio de ellos Aleluya Bendito el Señor Pero tienes que arrepentirte Me dijeron Me arrepentí hermano Entregué mi vida Y mi alma al Señor Y Dios sanó su herida de mi padre Porque Joc 5-18 dice Porque Él es el quien hace la llaga Y Él la vendará Él llere y sus manos curan Ha hecho el Señor Aleluya Bendito el nombre del Señor Comencé a congregar hermano Y Dios me decía también ahí En Deuteronomio 32-39 Dice ve ahora Que yo, yo soy Y no hay dioses conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay nadie Quien pueda librar De mi mano Ha dicho Jehová Bendito el nombre del Señor Hermano Cerró su herida de mi papá Lo cerró Lo hizo caminar hermano Cuando fuimos a operar De hernia, de próstata De no encontraron nada A los médicos Porque Jesucristo hermano Sana completo Aleluya Bendito su nombre Boté toda la idolatría hermano Todos los licores que tenía ahí En mi casa En mi trabajo hermano Todo de Cice Gloria al Señor Y dejé entrar a Cristo A mi hogar Dejé entrar a Cristo En mi corazón hermano Y no solamente Hice ese milagro Sino que también Sanó a mi sobrino De leucemia Desahuciado hermano Aleluya Bendito el Señor Y sanó a mi hijo También hermano Mi pecado Me había alcanzado No sabía Que la Biblia decía Que la maldad De los padres Caerá sobre los hijos Es que yo era Un idólatra Iba al brujo Traía seguros A mi casa Hermano La maldición Había llevado A mi casa Cuando mi esposa Da luz En esos momentos También que mi papá Estaba delicado El médico Me mandó A llamar A la clínica Y me dijo Usted es el papá Del niño Le dije Tiene que ser fuerte Me dijo Pero porque Le digo doctor Porque su niño Ha nacido Con pie normal Y el otro Es muy pequeño Puede que lo Puedan operar Porque era pequeñito Y doblado Hermano Aleluya Y su hijo No va a caminar Nunca Me dijo Pero si lo puedes Operar dentro De cinco días Y yo lloraba Y yo decía Porque a mi Si yo no tengo Familia así Yo decía Mi hijo Me la han cambiado Entonces Una voz del diablo Que el señor Lo reprenda Me decía Mátalo a tu hijo Y deja tu esposa Vete otra Porque eso hace Satanás Que el señor Lo reprenda Pero yo me agarré De Dios Me agarré De Dios Confía en su palabra Porque el dice Jeremia Clama a mi Y yo te responderé Y te enseñaré Coja grande Y oculta Que tu no conoces Aleluya El ha dicho Habrá algo imposible Para mi Y yo le dije Señor Para ti Para ti no hay Nada imposible Un milagro más Te pido Un milagro más Señor Óperalo tú Y hazle crecer Su pie a mi Hijo Hazlo caminar El médico ha dicho Que no va a caminar Que su pie no va a crecer Pero yo confío Pero yo confío En tu promesa Señor Oh maravilloso Su nombre Hermano Lo operaron A mi hijo Comenzaron a hacerle Su terapia Todos los días Hermano Ahí Aleluya Le ponían Un yeso En su pie Pero la sorpresa Más grande Hermano Yo había puesto Mi confianza En el Señor Todos los días En el ayuno En vigilia En el clamor Hermano Decía el Señor Hazle crecer Su pie Tú eres El todopoderoso Para ti No hay nada Imposible Yo creo En ti Señor Yo pongo Mi fe En ti Porque sin fe Es imposible Agradar A Dios Y el que crea Crea Que le Ay Aleluya Porque Cristo Vive Dios Hizo crecer Su pie A mi hijo Hermano Y el año Un mes Lo suelto En la casa En mi sala Y mi hijo Comienza a caminar Hermano Porque para Dios No hay nada Imposible Bendito Su nombre Hace poco Hace dos meses Hermano Mi madre De 86 años Ella sufre Del corazón Aleluya Cuando la lleve A su control A la clínica El pacífico De Chiclayo Los médicos Me llaman Le sacaron Su análisis Todo Y me dice Sabe que Tiene que llevarse A su mamá Que ha pasado Doctor Urgente Su mamá Tiene COVID Dios mío Yo le decía Pero por qué Si Dijo Sácalo Acá no tenemos COVID Tienes que Vete a otra clínica Porque acá no tenemos Paciente COVID Me dijo Y tienes que Llevártela Pero su control De su corazón No me dijo No podemos Terminar Entonces Hice un escándalo Hermano En la clínica Clasuraron Todo el tercer piso De la clínica Bendito el Señor Ni una enfermera Quería ir a ver A mi madre Cambiarle Su ropita Y a mí A mi hermana Le dije Hermana Anda Tú cámbiala No, no puede Tocarlo nadie Tiene que llamar Este personal Especializado Para que lo pueda Ver Me dijo Y cambiarla Y tienes que Llevártela Me dijo A otro lugar Donde tienen Paciente COVID Y vino a mi voz Vino a mi oído Una voz Que me decía No temas Porque yo estoy Contigo Aleluya Y él me decía En el libro De Santiago 514 Está alguno Enfermo Entre vosotros Llame a los Ancianos De la iglesia Unjalo Con aceite Y lloren Por él Y la oración De fe Sanará Al enfermo Corrí Hermano A mi casa Saqué el aceite Entré A su Donde estaba Mi madre En su habitación Me arrodillé Y le dije Señor Tu palabra Dice así Yo a mi madre Lo unjo Como aceite Y la declaro Sana En el nombre De Jesús De Nazaret Y avergüenza A estos Que le tienen Miedo A mi madre Tus hijos No pueden Ser avergonzados Me arrodillé En la clínica Hermano Lo unjé Con aceite Y le dije Mamá Clámale Clámale Se llama Jesucristo Mi mamá Estaba con oxígeno Ya Yo le dije Señor Pongo en tu mano Tu palabra Dice que tus hijos No pueden Ser avergonzados Me sacaron De la clínica Hermano Me sacaron Afuera Trajeron Personales Especializados Tuve que pagar Una ambulancia Me dieron Una Una Un teléfono De la clínica Llamé A esa clínica Y me dijeron Si le digo Disculpe Atiende paciente COVID Y me dijeron Si Que debo hacer Tienes que Depositar 54 mil soles Para poder Atenderlo Yo no tenía Hermano Entre mí Dije La sangre De Cristo Tiene Poder Lo saqué A mi madre No me importa La ambulancia Me cobró caro Lo llevé A su casa Le compré Su balón De oxígeno Llegamos A la casa Todos mis hermanos Lloraban Y yo le dije Hermano Nos hemos reunido Somos 14 hermanos Nos hemos reunido Y le dije Hermanos Punto número uno Tenemos que Arrodiarnos De Dios Y todos los 14 Nos arrodiamos Porque dice Que toda Rodilla Se doblará Y toda Lengua Confesará Que Jesucristo Es El Señor Nos pusimos De rodillas Todos los 14 Se arrepintieron Entregaron Su vida Y le dije Ahora pídanle Perdón A mi madre Uno por uno Le pedía Perdón Mi madre Mi madre Les decía Les perdono Con oxígeno Ahí Todos nos Perdonamos Unos a otros Porque el Señor Porque el Señor Dijo Perdonados Los unos A los otros Hermano Lo volví a ungir Con aceite Allí en mi casa En el campo Y le dije Señor Tú eres El dueño De la vida Tu palabra Dice Que tú Has de morir Y tú Has de vivir Halo vivir A mi madre Unos días Más Meses Más Oh Maravilloso Su nombre Su palabra Tiene poder Hermano Vino a mi voz A mi oído Una voz Isaías 66 2 Mi mano Hizo todas Estas cosas Y así Todas esas cosas Fueron Dice Jehová Pero miraré Aquel que es Pobre y humilde De espíritu Y que tiembla Mi palabra Ha dicho Jehová El Señor Clame a Dios Eran las 11 De la mañana Me fui a mi casa Mi hermana Me llama A las 2 De la tarde Me dice Rafa Mi mamá Yo no quiero oxígeno Y ya comió Su sopa Dios lo sanó Dios lo sanó Le dije Ya Dios lo sanó Aleluya Le quitaron El balón Hermano Lo han llevado Por allá A botar Hasta ahorita Mi madre Va tres meses Ya Y está viva Para la gloria De Dios 86 años Mi amado Y hemos ido Y hemos ido a la clínica Le han tomado Su prueba Covid Negativo Y yo le dije Acá le traigo La de 86 años Enferma de Covid Está viva Más que ustedes Porque Cristo Vive Sus hijos No pueden ser Avergonzados Hermano Estaba orando En la azotea De mi casa Y le decía Señor Quiero congregar Porque no había En esa pandemia Hermano Y le decía ¿A dónde Señor? ¿A dónde me voy? El Señor me dijo Isaías 49 ¿Qué haces aquí? Me decía Ve allá Así como lo llamó Alegría ¿Qué haces aquí? Dos veces Me dijo Ve allá Y me enseñó Un letrero Que decía Tiempo Restauración Que amas Es tiempo Restauración Y me decía Isaías 49 Tú restaurarás El remanente De mi pueblo Tú eres Restauración De mi pueblo Tú restaurarás Heredades Asoladas Hermano Es tiempo De restauración Es tiempo Es tiempo De restaurar Hermano Los hogares Es tiempo De restaurar Hermano Todo lo que El diablo Te quitó Te robó Dios te restaura Dios te hace Todo nuevo Hermano Y Él está aquí Hermano Si has probado Todo y todo Te ha fallado Él puede cambiar El rumbo De tu vida Él sigue siendo El mismo de ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Y aquí está El restaurador Aquí está El que te restaura Hermano Restaurará Tu familia Restaurará Tu hogar Restaurará Tu juventud Hermano Porque Él está aquí Dele palma Y alabanza Que Dios Lo bendiga Hermano Gloria Al nombre De Jesús A su nombre Gloria Y aquí está